Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad y disfruta que somos libres, somos libres Por tu sangre libre soy, que somos libres, somos libres Por su sangre libre soy, libre soy Que comience la fiesta Arriba, arriba, arriba Y dice Canta la mañana al despertar, suena un aire limpio al pasar Un nuevo sol despierta en mí Siento que tu abrazo es mi ideal Todos los problemas ya no están, se siente que va a comenzar El cielo se tiende con la paz La tierra se viste de bondad Y mi amor, listo está para ti Te quiero ver, te quiero amar La fiesta comienza y tú vendrás Bailaremos a la par Y todo el mundo sentirá Que la fiesta comienza y tú verás Que no te dejaré de amar Y a tu lado voy a estar Y a tu lado voy a estar Él viene en esta noche a Tucumán Siento que tu abrazo es mi ideal Todos los problemas ya no están Se siente que aquí va a comenzar El cielo se tiñe con la paz La tierra se viste de bondad La tierra se viste de bondad Y mi amor, listo está para ti Te quiero ver, te quiero amar Y dice La fiesta comienza y tú vendrás Bailaremos a la par Y todo el mundo sentirá La fiesta comienza y tú vendrás Que no te dejaré de amar ¡Estamos listos a saltar! ¡Hey! 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 ¡Ahí se va! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! 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 La fiesta comienza y tú vendrás Hoy bailaremos a la par Y todo el mundo sentirá Que la fiesta comienza Y tú verás Que no te dejaré de amar Y a tu lado voy a estar La fiesta ¡Hey! Bien, está bien Hoy bailaremos a la par Y todo el mundo sentirá ¡Hey! ¡Ay! La fiesta ¡Ay se va! Que no te dejaré de amar Y a tu lado voy a estar ¡J Dilma! ¡Yeah! Yo bailo al compás del ritmo del corazón de Dios ¿Cuántos bailan al compás del ritmo del corazón de Dios en esta noche? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Esto es muy fácil Dile al que está al lado suyo Yo bailo al compás de tu ritmo Dígaselo, dígaselo Imagínese esta situación Su rostro recostado en el pecho de Dios Ahí es donde todos hacemos ¡Ah! ¿Vamos de vuelta? Imagínese su rostro recostado en el pecho de Dios ¡Ah! ¡Qué linda sensación, ¿no? Y poder escuchar el latir de su corazón Mire, para que una banda pueda estar ensamblada Para que un grupo de música pueda sonar acorde Se necesita el metrónomo, se necesita un tempo en la vida En la vida del músico es indispensable ese tempo Porque si no uno va por allá, el otro va por allá y el otro va por allá En la vida pasa exactamente lo mismo Necesitamos esa métrica, ese metrónomo, ese tempo Que marca el compás del ritmo de nuestra vida Y si nosotros estamos cerquita del corazón de Dios Diga conmigo, cerquita de Dios Si estoy cerquita de su corazón Yo puedo escuchar el latir de su corazón Que marca el ritmo de mi vida Y el latir del corazón suena Y yo puedo bailar al compás de su ritmo ¿Vio? Qué lindo que es bailar al compás de su ritmo ¿Quiere que aprendamos una canción? ¿Quiere que la aprendamos o no? Dígale al que está al lado suyo Yo bailo al compás de tu ritmo La vamos a aprender Y es fácil Bailo, bailo al compás de tu ritmo Siento tus pasos en mi cuerpo, me haces vivir Bailo, bailo al compás de tu ritmo En la tierra tu corazón me hace feliz ¿Vieron qué fácil que es? A ver Bailo Siento tus pasos en mi cuerpo, me haces A ver, bien fuerte, Tucumán Bailo ¡Wow! En la tierra tu corazón me hace feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántos son felices? ¡Demos un grito de alegría! ¡Oh! ¡Oh! Y dice así Camino a la fiesta voy Y encontrarme contigo es lo que anhelo Lo quiero volverte a ver Y disfrutar a tu lado otra vez De solo pensar en ti Se estremece todito el corazón Espero poder llegar Justo a tiempo y tu rostro a alegrar Siento un gozo en mi ser Y no me puedo contener Tu moza me lleva a pensar Que ya no puedo parar ¡Fuerte! Bailo 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 Al compás de tu ritmo Siento tus pasos en mi cuerpo, me haces vivir Bailo Bailo Al compás de tu ritmo En la tierra tu corazón me hace feliz Danzamos en la presencia del Rey de Reyes Camino a la fiesta voy Y encontrarme contigo es lo que anhelo Quiero volverte a ver Y disfrutar a tu lado otra vez De solo pensar en ti Se estremece todito el corazón Espero poder llegar Justo a tiempo y tu rostro a alegrar Siento un gozo en mi ser Y no me puedo contener Tu moza me lleva a pensar Que ya no puedo parar ¡No puedo parar de adorarte! ¡Vamos! Bailo Siento tus pasos en mi cuerpo, me haces vivir Bailo 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 Siento tus pasos en mi cuerpo, me haces vivir Que se escuche Bailo 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 Bailo, 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 baila con paz, ¡se acabó! ¡Wow! ¡Mire! La verdad es que levantar un altar de adoración que honra a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo va más allá de un estilo de música. Dice la palabra de Dios que Él está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu, ¿y en qué? Tales adoradores, Él busca que le adoren en espíritu, ¿y en qué? ¡En verdad! No de mentira, no puede poner cara de adoración. Y pensar de que Dios le va a ver y que Dios le va a recibir porque usted puso cara de adoración. No, 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 no es necesario poner cara de adoración para adorar a Dios. Pero si un corazón constricto y humillado ante su presencia, reconociendo quién es Él. ¿Me explico? Es por eso que podemos bailar al compás de su ritmo. Es por eso que yo puedo sentir sus pasos en mi cuerpo y Él me hace vivir, Él trae gozo, alegría, paz. ¡Claro! Dicen por ahí, escuché las malas lenguas y que me han visto por ahí caminando como un bobo. Ponga cara de bobo, no tanto. Por allá al fondo, ¿me escuchan bien? A ver la cara de bobo. Me han visto caminando como un bobo y mis ojos andan vagabundos conquistados por su amor, sí. La belleza de un enamorado a mí me mantiene tan entusiasmado que me eleva al más allá. Me lleva, me lleva a su presencia. Los demás pueden decir, me eleva al más allá. Yo puedo decir, me lleva a su presencia. Yo quiero ser su mejor amigo. Porque un día estaba muerto y Él trajo vida a mi corazón. Y por mis venas corre la adrenalina de su amor. ¡Qué precioso es saber de qué! ¡Ay, qué linda palabra! Adrenalina. Porque la vida del Hijo de Dios es adrenalínica. Habrá pruebas, habrá luchas, habrá dificultades. Y el Señor dice, pero no preocupes. Esforzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré todos los días contigo hasta el fin de tus días. Te acompañaré, te respaldaré. Él trajo vida a mi corazón. Que digan que ando caminando como un bobo. Todos así. Todos así. Dice que ando caminando como un bobo y mis ojos andan vagabundos conquistados por tu amor. La belleza de un enamorado me mantiene tan entusiasmado que me elega el más allá. No solo quiero acercarme, quiero ser tu mejor amigo y quiero conocerte más. Vida, trajiste alegría. En mis venas corre la adrenalina de tu amor. Bella maravilla. Bella maravilla. Eterna armonía que encontró este corazón. Vida, trajiste alegría. En mis venas corre la adrenalina de tu amor. Bella maravilla. Eterna armonía que encontró este corazón. Y dice que ando caminando como un bobo y mis ojos andan vagabundos conquistados por tu amor. La belleza de un enamorado me mantiene tan entusiasmado que me elega el más allá. No solo quiero acercarme, quiero ser tu mejor amigo y quiero conocerte más. Vida, trajiste alegría. En mis venas corre la adrenalina de tu amor. Bella maravilla. Eterna armonía que comprueba este corazón. Vida, trajiste alegría. En mis venas corre la adrenalina de tu amor. Bella maravilla. Eterna armonía que compró este corazón. ¿Cuántos fueron comprados por su sangre? Y la manito bien arriba siendo fuerte. Todo lo que soy es para ti. Vida, trajiste alegría. En mis venas corre la adrenalina de tu amor. Bella maravilla. Eterna armonía que compró este corazón. Vida, trajiste alegría. En mis venas corre la adrenalina de tu amor. Bella maravilla. Eterna armonía que compró este corazón. Levanten sus manos al cielo y díganle Tú compraste mi corazón Vamos Tú compraste mi corazón En aquella cruz del Calvario trajiste vida Vida, trajiste alegría En mis venas correrá adrenalina de tu amor Bella maravilla Eterna armonía que compró este corazón Una vez más Vida, trajiste alegría En mis venas correrá adrenalina de tu amor Bella maravilla eterna Eterna armonía que compró Tú compraste mi corazón Aleluya Amén Ese aplauso para el Señor se quedó corto Si el de muerte le trajo a vida Se ha quedado más corto todavía Puede tomar su asiento por un minuto ¿Están pasando bien? Amén ¿Cómo no la vamos a pasar bien si estamos en la casa de Dios? Amén Qué privilegio de estar en este lugar Primera vez De oídas había oído Mas ahora mis ojos lo ven Ustedes son muy conocidos Muy famosos por lo que Dios hace en este lugar De verdad que sí Reciban los saludos de mi pastor Mi hermano Juan Carlos Bazán Allá en la ciudad de Salta Hoy justamente nos está visitando el pastor Oscar Sensini Allí en la ciudad de Salta También les mando un cariño grande Amigo de la casa Creo que todos son amigos de David Sensini De Mir Familia del corazón nuestra también Cuando ellos me contaban y me decían No sabes la locura que tienen allá En Llamas de Pueblo y Poder Yo decía Sí lo creo Porque si tienen un pastor Una pastora locos La congregación ¿Cómo va a ser? Espere, 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 espere Si tienen un pastor y una pastora lleno de fe ¿Cómo es la congregación? ¡Lleno de fe! Claro que sí Y acá viene lo lindo Si hay un pastor y una pastora que Tienen la capacidad de poner manos sobre los enfermos Y que los enfermos sanen ¿Cómo es la congregación? Igual Igual Entonces yo le animo y le invito A que usted también vaya a la calle Y ponga manos sobre los enfermos Para que ellos sean sanados Porque no es que solamente Dios obra en el pastor Y a través del pastor No Dios obra en el pastor a través del pastor Para que la congregación vaya y haga lo mismo Ay como que el amén fue un poquito más suave Ay yo no creo eso de parte de Dios para mi vida Créalo Porque se viene una temporada En donde los hijos de Dios se manifestarán Y la gloria que se viene va a ser mayor Que la que usted ya vivió Pero usted se tiene que quedar listo, preparado Porque ya viene el tiempo Claro Ahora La Biblia dice Que fuimos creados para adorar ¿Para qué fuimos creados? Para adorar ¿Para qué fuimos creados? Para adorar Quiero contarle una historia Hace muchísimos años atrás Antes de que llegue el año 1900 En Alemania hubo un avivamiento de música De alabanza y adoración muy lindo, muy grande Y ellos dijeron ¿Cómo no llevar ese avivamiento de la música a Sudamérica? ¿Cómo no hacerlo? Pero miraron para atrás Y veían que en la plataforma, en el altar Había unos órganos tubulares demasiado altos Imposibles de trasladarse ¿Se imaginaron esos órganos? ¿Se acuerdan? Unos órganos largos que solamente se ven en las películas Y que suenan Medio raro ese órgano, ¿no? Más o menos Aleluya Y toda la congregación cantaba Aleluya Y ellos dijeron ¿Cómo no llevar eso a Sudamérica? ¿Cómo hacemos? Y de ahí viene un luthier Un gran hombre sabio Que dijo Yo voy a crear un instrumento Y ahí nace el bandoneón El bandoneón es que es uno de los instrumentos Más difíciles del mundo para tocar Que hoy está en peligro de extinción Porque solamente muy pocos pueden tocarlo Ahora la pregunta que yo te hago acá en esta noche ¿Cuántos tocan, cantan o bailan tango? Uno Dos La voy a hacer más fácil ¿Cuántos no bailan, no tocan o no cantan tango? El que no levantó la mano no opinan Entonces levanten la mano cuántos No, a ver, a ver, a ver Sean sinceros La mayoría, ¿no? ¿Sí? Pero si uno va afuera a otro país Y uno dice soy de Argentina En otro idioma le van a decir Oh, Maradona, Messi, tango Pero en Salta, en Tucumán no se toca tango Una zamba, una chacarera, un gato, una Mercedes Sosa ¿Sí o no? Claro Tango no Pero es conocida Argentina en el mundo por el tango Resulta ser de que envían esos bandoneones En barcos a la Argentina Pensando, habían sido creados para qué Para adorar a Dios Para traer avivamiento de la música Aquí a Sudamérica Resulta ser de que cuando llegaron a la aduana No los dejaron pasar Oh, casualidad Eso hoy no pasa Pero resultó ser Que algo que había sido creado para adorar Quedó parado Y no cumplió la función por la cual había sido creado Los que recibían acá ese cargamento de instrumentos Se olvidaron Pasaron los años Y de repente comenzaron a aparecer esos instrumentos En lugares oscuros En bajos En lugares de perdición En cabaret En donde la noche el pecado abunda Y ese instrumento que había sido creado para adorar a Dios Terminó cantando pena Angustia Desamor Tristeza Engaño Falsedad Mentira Canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Qué malena No cantó Claro, mi primo Me tiro por el suelo ¿Sí o no? Yo no escuché un tango que sea de esperanza La música tiene poder para levantarte el ánimo Y tiene el poder para tirarte el ánimo por el suelo La música te recuerda el pasado Te recuerda el ayer Te recuerda el amor que te engañó Ay, y te tira por el suelo Porque Satanás aparte de ser padre de mentiras Como dice la Biblia Lo que mejor sabe hacer es música Porque era director al alabanza del cielo Y va a usar lo que mejor sabe hacer Para matar, robar y destruir Agarró ese instrumento Que había sido creado para adorar a Dios No se olvide eso Y fue usado para desengaño Para mentiras Para falsedad Para rupturas Para infidelidades ¿Cuántos? De los que estamos acá No hace falta que levantes tu mano Pero ¿Cuántos? Hemos sido creados para adorar a Dios Pero en el camino Nos hemos perdido Y fuimos utilizados Para desengaño Para amor Para falsedad Para mentiras ¿Sabe qué? No solamente que fuiste creado Si te perdiste en el camino Como ese bandoneón Es tiempo de que Dios redima Lo que ha sido creado para adorar Y si en el camino Te perdiste en falsedades Si en el camino Te perdiste en engaños Si en el camino Te perdiste en mentiras Hoy es tiempo De redimir Ese bandoneón Que está acá Y que dice Yo fui creado Para adorar a Dios Ya no soy Claro Ya no soy prisionero del pecado Un día éramos prisioneros del pecado Cuando estábamos haciendo esta canción con Federico Mi guitarrista, el productor Decíamos Wow, qué lindo es ponerle algo nuestro Algo que fue creado para adorar a Dios Hoy poder tener ese instrumento Y yo dije ¿Por qué no redimir ese instrumento? Y lo que había sido usado para mentiras Hoy lo usamos para adorar a Dios ¿Sabe qué? Hoy yo puedo decir Que ya no soy prisionero del pecado Hoy puedo decir Que sigo siendo prisionero Y vos me dirás Gabriel, pero cómo es esto No sos prisionero Pero si sos prisionero Sí Ya no soy prisionero de la maldad Ya no soy prisionero de los vicios Ya no eres más prisionero Que te tenía atado el diablo En cadenas En hechicería En brujería En idolatría Hoy sos prisionero Pero prisionero de su amor Este tango Es para aquellos que han sido libres por su amor Una razón por favor Dame la quiero vivir Eso te dije esa noche Soy contigo Sé que a tu lado soy feliz Antes que el mundo te elijo a ti Nunca he encontrado un amor así Aunque camine en la noche Sé que tu mano me sostendrá Y que tú nunca me dejarás Soy de tu amor prisionero Porque nacido de nuevo Porque nacido de nuevo Porque nacido de nuevo Nacido de nuevo Cuéntas al de sin duda Implorando tu perdón Sin merecer el olapaste mi rostro Hoy me diste el corazón Dicen por ahí Que solo siga mi intuición Pero te pruebo Te pruebo Y te pruebo Y no me queda opción Y yo me quedo contigo Y yo me quedo contigo Sé que a tu lado soy feliz Antes que el mundo te elijo a ti Nunca he encontrado un amor así Aunque camine en la noche Sé que tu mano me sostendrá Y que tú nunca me dejarás Soy de tu amor prisionero Porque nacido de nuevo Y yo me quedo contigo Sé que a tu lado soy feliz Antes que el mundo te elijo a ti Nunca he encontrado un amor así Aunque camine en la noche Sé que tu mano me sostendrá Y que tú nunca me dejarás Soy de tu amor prisionero ¿Por qué? Porque nacido de nuevo Porque nacido de nuevo Porque nacido de nuevo ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Wow ¿Sabes qué? Me dio ganas tocar chacarilla Claro, bueno Vengo con mi hermano Esteban Allá en la batería Tocando 23 años juntos Y venimos de una banda llamada XTO Y XTO Solía cantar chacarera Zamba, chamamé Y decía Un día solo y triste Caminaba por ahí Pedía al Dios del cielo Que esto no siguiera así Yo sentía que pronto Que pronto iba a morir Y acá nos tirábamos al suelo Y llorábamos y decíamos La vida se me iba Y yo quería vivir La vida se me iba Y yo quería vivir Pero antes Pataleaba como bicho Que lo han sacado del agua Lloraba de angustia, tristeza y dolor Por lo que le han hecho a mi corazón ¿La saben? Pataleaba como bicho Que lo han sacado del agua Lloraba de angustia, tristeza y dolor Por lo que le han hecho a mi corazón Pero yo antes pataleaba en la vida Y ese es el testimonio de mi hermano Juan Carlos Y yo se lo robé y lo hice letra Y lo empezamos a cantar Y wow, fue impresionante Y me doy cuenta de que sin él No somos nada La palabra de Dios dice Que cerrada la puerta de tu habitación Busca a tu padre que ven los secretos Y ese padre te recompensará en público No hace falta que se cierre en la habitación Viejo, salí, ya son las 2 de la mañana Me quiero acostar No, estoy buscando a Dios No Muchas veces hay que cerrar la puerta De la habitación del corazón En los problemas A las luchas A las adversidades A las pruebas Y buscar a Dios ahí en lo privado En los secretos Yo sigo encontrándolo en lo profundo Cada día yo me pregunto ¿Qué sería de mí sin el Señor? Y llego a la conclusión Que yo sin él soy como un barco sin timón Soy una hoguera que se apaga Y solo él prende la pasión del corazón Esta canción es la primera vez Que la vamos a cantar Yo sin ti Solo encontrándote aquí en lo profundo Todo el tiempo pregunto ¿Qué sería de mí? Motivos de amor Sobran en mi corazón Para nunca dejarte Para nunca olvidarte Sigo usando la brújula Y hacia el norte voy Norte que marca el rumbo De nuestra canción Pasos que van abriendo Camino al andar Para llegar a ti Para llegar a ti Ya no hay de qué dudar Y es que sin ti Soy como un barco Sin timón y yo sin ti Soy una hoguera que se apaga Y solo tú Puedes prender esa pasión Y el corazón Explota de satisfacción La emoción Y la emoción Me acerca más y más De tu lado no me quiero ir ¡Bueno! Sigo usando la brújula Y hacia el norte voy Norte que marca el rumbo De nuestra canción Pasos que van abriendo Camino al andar Para llegar a ti Para llegar a ti Ya no hay de qué dudar Y es que sin ti Soy como un barco Sin timón y yo sin ti Soy una hoguera Que se apaña Y solo tú Puedes prender esa pasión Y el corazón Explota de satisfacción Y la emoción Me acerca más y más De tu lado no me quiero ir Quiero De tu lado no me quiero ir Que todo Tucumán sepa Y es que sin ti Soy como un barco Sin timón y yo sin ti Soy una hoguera Que se apaga Y solo tú Puedes prender esa pasión Y el corazón Explota de satisfacción Y la emoción Me acerca más y más De tu lado no me quiero ir No, de tu lado no me quiero ir No, de tu lado no me quiero ir Jesús No me quiero ir De tu presencia Y es que sin ti Soy como un barco Sin timón y yo sin ti Soy una hoguera Que se apaga Y solo tú Puedes prender esa pasión Y el corazón Explota de satisfacción Y la emoción Me acerca más y más De tu lado no me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir de tu presencia No me quiero ir de tu lado Rey de Reyes Hemos levantado tu nombre en alto Hemos hecho fiesta Hemos adorado Pero hoy entramos en tu presencia Con acciones de gracia Me parece si levanta Su altar al Señor En este momento Ahora La palabra de Dios dice Que las pequeñas zorras Destruyen una gran cosecha Los pequeños detalles Pueden romper lo grande de Dios Pero sabe que Yo he entendido algo De parte de Dios Que los pequeños milagros Llevan a los mega milagros A los macro milagros A los milagros grandes Yo pude ver Puedo ver su majestad Puedo ver que Él está siempre Yo puedo respirar su paz Por 30 segundos Ahí donde está Aquí adelante Allí al fondo Allí atrás Arriba Allí afuera Dígale Señor Yo te doy gracias Porque puedo ver tu gloria Puedo ver tu majestad Puedo ver que siempre estás Vamos iglesia Levante su voz Vamos Ha llegado el tiempo De adorar al Rey de Reyes Vamos 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 Levante su voz Levante su voz Levante su voz Perdón No merezco estar contigo Amor Sin tu abrazo No hay abrigo Valor Para decirte Necesito Señor Eres mi mejor amigo Puedo ver tu majestad Puedo ver que siempre estás Puedo respirar tu paz Quiero hacer tu voluntad Sentirte en mi caminar Para siempre Para siempre Quiero amarte Dios Perdón No merezco estar contigo Amor Sin tu abrazo No hay abrigo Valor Para decirte Necesito Señor Eres mi mejor amigo Hoy te digo Puedo ver tu majestad Puedo ver que siempre estás Puedo respirar tu paz Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Sentirte en mi caminar Para siempre Quiero amar De Dios Levanten sus manos al cielo Y que eres Señor Te quiero amar Por siempre Puedo ver tu majestad Puedo ver tu autoridad Puedo ver tu majestad Puedo ver tu majestad Puedo ver tu majestad Puedo ver que siempre Puedo ver que siempre Puedo respirar tu paz Puedo Puedo ver tu majestad Puedo ver tu majestad Puedo ver tu majestad Puedo respirar Quiero hacer tu voluntad Sentirte en mi caminar Para siempre Para siempre quiero amarte Dios Para siempre quiero amarte Para siempre quiero amarte Jesús Sí Jesús Levante su aplauso al Rey de precios Aleluya Levante su voz al cielo Con su adoración proclame Que Él es digno Que Él es santo Aleluya Oh se siente su calor Vamos iglesia Levante su voz Diga conmigo Señor Jesús Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Que eres digno Que eres santo Que no hay otro como tú Aleluya Vamos 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 Es tiempo de adorar Es tiempo de adorar Es tiempo de adorar Siento tu calor Rodeando mi interior Siento en tu amor Que tienes para darme más Que tienes para darme más Aún no puedo encontrar La forma de expresar Tanta gratitud Por darme tu perdón Y ahora estoy Y ahora estoy Postrado a tus pies Es que te siento Y no te puedo dejar Ni un minuto más Ni un minuto más Ni un segundo más Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo Digno y santo Digno y santo Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo Digno y santo Poderoso Poderoso Dios ¿Sabe qué? Siento tu calor Rodeando mi interior Siento en tu amor Que tienes para darme más Que tienes para darme más Y ahora estoy Postrado a tus pies Es que te siento Y no te puedo dejar Ni un minuto más Ni un segundo más Y decimos Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo Digno y santo Digno y santo Mi voz a ti levanto Mi voz a ti Con mi adoración proclamo Digno y santo Eres digno y santo Poderoso ¿Y sabe qué? Cielo y tierra Un encanto Exaltando Tu nombre Tu nombre En la creación postrada a ti Levanta adoración Y de hoy te damos honor Y toda la iglesia de Tucumán Dice fuerte Mi voz a ti Con mi adoración proclamo Digno y santo Digno y santo Mi voz a ti levanto Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo Digno y santo Poderoso Poderoso Digno y santo Mantenga sus manos levantadas al cielo El digno y el santo El poderoso Dios Está en este lugar Y hoy quiero orar por cada uno de los que estamos aquí presentes Por cada familia representada Que ha levantado su voz al Padre En alabanza y en adoración Pero en su casa han quedado enfermos En su casa han quedado niños Adolescentes Jóvenes Sin querer venir a la casa de Dios Y los hijos se han vuelto contra los padres Y hay padres que se han vuelto contra los hijos Y tú estás aquí en esta noche Y has levantado tu voz al cielo Y el Señor te dice Yo he escuchado la adoración del pueblo aquí en Tucumán Padre celestial Hemos levantado nuestra voz Aquí levante su mano Que toque el techo de este santuario Te pido ahora Señor Que toques cada corazón aquí presente Tú conoces la situación de cada uno Yo no los conozco Señor Tú sí Tú sabes la situación que cada uno está pasando Ahora Espíritu Santo Manifiestase a la obra de tu gracia Por cada uno de ellos Como te hemos cantado Siento tu calor Oh se siente tu fuego Y ese fuego Quema Consume ahora Mire El Señor me lleva a hablarte de esto El fuego sirve para dos cosas Presten atención Así con sus ojos cerrados ¿Dónde está? Esto es fuera del programa El fuego sirve para dos cosas La Biblia dice que todo pámpano que no lleva fruto Será cortado, echado al fuego y será ceniza O sea que el fuego sirve para deshacer Diga conmigo deshacer Pero el mismo fuego También sirve para purificar Diga conmigo purificar Y mientras más fuerte está ese fuego Mayor pureza sale del oro Mayores impurezas salen Y mayor puro es el oro Mi pregunta es ¿Para qué va a utilizar el fuego que ha caído en esta casa? Te vuelvo a preguntar ¿Para qué va a utilizar el fuego que ha caído sobre esta casa? ¿Para deshacer? ¿Para romper? ¿O para purificar? Yo creo que primero antes de ser purificado Tiene que empezar a deshacer yugos Tiene que empezar a quemar cadenas Derretir cadenas En el nombre de Jesús El fuego de tu Espíritu Santo Comienza a deshacer Ahora Por el poder de la sangre de Cristo Ahora en el nombre de Jesús Trae Espíritu Santo Un nuevo tiempo Que el fuego de tu Espíritu Santo Purifique los corazones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba, reciba, reciba Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo Digno y santo Mi voz a ti levanto Con mi adoración Con mi adoración proclamo Digno y santo Digno y santo Digno y santo Mi voz a ti levanto Con mi adoración proclamo Digno y santo Tú eres digno y santo Poderoso Dios Tú eres poderoso Unas a los ángeles en alabanza Unas a los ángeles en fiesta Yo sueño con despertar la mañana Y decirle a esa mañana Que hay un Dios que nos ama La Biblia dice Hay inflación en la casa Hay inflación en la casa Hay inflación afuera Hay inflación en el almacén Hay locuras Hay robos Hay saqueos Pero dejame decirte una cosa Sol Mayor es el que está conmigo Que en el que está por comenzar Yo despierto a lo que viene cada día Y sueño Con sorpresas cada día Yo sueño Y es mi anhelo Despertar a la mañana Y decirle a esa mañana Hay un Dios que todo lo puede Y ese Dios está conmigo ¿Ese Dios con quien está? Despierto A lo que viene cada día Despierto Con mis ojos bien abiertos Yo sueño Y siento Que tu voz lleva canciones a mi ser Yo vivo En la esperanza de que vienes a verme Sabiendo que la vida no duerme El tiempo pasa Pero sé que no acaba Junto contigo yo me siento feliz Yo sueño Despertar a la mañana Y decirle cuánto te amas Para que el sol me ilumine más Yo canto con el cantar de los ángeles Que gritan de un hombre Y así quiero continuar Yo sueño Con despertar a la mañana Y decirle cuánto te amas Para que el sol me ilumine más Yo canto con el cantar de los ángeles Que gritan de un hombre Y así quiero continuar Y así quiero continuar Yo vi la esperanza de que vienes a verme Sabiendo que la vida no duerme El tiempo pasa Pero sé que no acaba Junto contigo yo me siento feliz Yo sueño Yo sueño Con despertar a la mañana Y decirle cuánto te amas Para que el sol me ilumine más Yo canto con el cantar de los ángeles Que gritan de un hombre Y así quiero continuar Yo sueño Con despertar a la mañana Y decirle cuánto te amas Para que el sol me ilumine más Yo canto con el cantar de los ángeles Que gritan de un hombre Lo cantamos una vez más ¡Su sueño! Yo no sé si hay fiesta aquí Es como que no hay tanto ruido Es como que no hay ganas De decirle a la mañana Que hay un Dios Que hay un Dios Que todo lo puede ¿Hay ganas o no? No, 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 no ¿Hay ganas o no? Y dice Yo sueño Con despertar a la mañana Y decirle cuánto me amas Para que el sol me ilumine más Y yo canto con el cantar de los ángeles Que gritan de un hombre Y así quiero continuar Yo sueño Con despertar a la mañana Y decirle Para que el sol me ilumine más Yo canto con el cantar de los ángeles Que gritan de un hombre Y así quiero continuar ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Cuántos vienen por primera vez a una locura como esta? A ver, quiero ver tu mano levantada Primera vez que venís a un lugar como este A ver Por allá uno Dos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Primera vez Bienvenido ¿Quién más? ¿Quién más por acá? A ver Bienvenida ¿Quién más por acá? Bienvenida A ver por allá Bienvenido Bienvenida Le damos un fuerte aplauso Bienvenido Bienvenida Por acá Mirá Por allá Bienvenido Allá al fondo ¡Wow! Él está esperando por ti Sentado en una mesa de café Yo me lo imagino de esa manera Jesús ya te dijo Él ya te dijo dónde tienes que ir Él ya no aguanta por volverte a ver El tiempo pasa Pero Él sigue en el mismo lugar Y yo me lo imagino sentado en esa mesa de café Esperando por nosotros Lo único que tienes que hacer es volar A los brazos del Padre Imagínate En una jungla de cemento Como es la ciudad de Tucumán Tan grande Tan bonita Y cada vez que vengo es más bonita Mi esposa es Tucumán Así que amo Tucumán Y En esta jungla tan grande En los problemas En las luchas Él ya te dijo a dónde tienes que ir Y te felicito por ver Por venir la primera vez aquí a la casa del Señor Esta canción Te la dedico con todo el corazón Lo único que tienes que hacer Es volar a los brazos del Padre ¡Vamos! Espera por ti Espera por ti Sentado en una mesa de café Te dijo a dónde ir Y ya no aguanta por volverte a ver El tiempo ya pasó El tiempo ya pasó Pero nunca se olvidó de vos No puedes olvidar Que el tiempo es corto y tienes que volar ¡Vamos! Volar Volar Tan alto como puedas Llegar Al lugar en donde escucha tu voz Volar Tan alto como puedas Para llegar Para llegar Al lugar en el que espera Por ti Lo haces esperar Pero de su lugar no se movió No tienes que dudar Aunque los nervios sean mucho más Enamorarse así No tiene lógica ni explicación El tiempo ya pasó Pero ¿sabes qué? Pero su corazón Sigue con vos ¡Vamos! Volar Tan alto como puedas Llegar Al lugar en donde escucha tu voz Volar Volar Tanto como puedas Para llegar Al lugar en el que espera Por ti ¡Federico! ¡Estamos preparados! ¡Uno, dos! ¡A salitar! ¡Hey, hey, hey! Lo cantamos bien fuerte Volar Vol Tan alto como puedas Tan alto Llegar Llegar Al lugar en donde escucha Al lugar en donde escucha tu voz Vol ¡Fuerte! Tan alto como puedas Volar Tan alto como puedas ¡Oh! Llegar 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 Al lugar en donde escucha tu voz Volar Tan alto como puedas Para llegar Para llegar Al lugar en el que espera Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y por cada uno de nosotros Solo tienes que volar Al lugar en donde escucha tu voz Tengo la canción que nos escucha tu voz ¡Oh! 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 La Brisa, junto a un gran rapero, un gran cantante de música urbana como es Manny Montes. Y esa canción marcó mi corazón. ¿Por qué? Porque pasó algo tan particular que la habíamos grabado, se había realizado, se había producido. Tres semanas antes del lanzamiento sale una canción que no la conocía nadie llamada Despacito. Despacito. Acá no la cantan, ¿no? Acá no se escuchó para nada. Y cuando la escucho vienen amigos y me dicen, es igualita la tuya. Y yo le dije, ¿no? Y vos sabés que la escondí, la guardé, no la saqué. Pasó el tiempo, pasaron nueve meses, ocho meses, nueve meses aproximadamente. Y Dios me habla y me dice, no escondas lo que yo te di. Pero espere, yo no dije, amén. Yo pensaba, digo, el ministerio, lo que, no sé, algo Dios tiene para mi vida. No voy a esconderlo, acá estoy, señoreme aquí, envíame a mí. Claro. Y el señor me vuelve a hablar y me dice, no, Gabriel, no escondas lo que yo te di. Y me trae a memoria la canción que la tenía olvidada. Automáticamente le digo a Esteban, que él, mi cara de Esteban. De paso los presento en la guitarra, uno de mis productores, guitarrista Federico Lepredes de Buenos Aires. De la ciudad de Mendoza, el señor Matías Muñiz en el piano. ¿Se escucharon bien o no se escucharon bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Allí arriba el responsable, el señor Charlie Diagosta de la ciudad de Córdoba. Gracias, amigos, por estar ahí. Mi hermano Esteban, 23 años juntos. El responsable de que salga lindo en los videos, en las fotos, es el culpable. Y le digo a él, tenemos que sacar esta canción. Pero Manny Montes, que está en Puerto Rico, ¿cómo grabamos videos? No importa. Sacalo como sea, pero lo tenemos que sacar. A la semana y media la canción sale, sin publicidad, sin promoción, sin nada. Era una locura para un artista hacer eso. Porque uno tiene que preparar la canción y todo. El día que salió, a mí me llega un correo electrónico diciéndome, Gabriel, gracias por la canción que acabas de sacar. Si usted se suscribe a mi canal de YouTube, Gabriel Bazán Oficial, y le da la campanita, ¿vió la campanita? Ahora le cuento por qué es tan importante la campanita. Esta chica que me envía el correo, se había suscrito a mi canal, había activado la campanita y le llegó la notificación a su celular de que Gabriel Bazán había sacado una canción. Ella vive en Puerto Madryn. Y en el correo, en el mail decía, Gabriel, todo lo que decía la canción era para mí. Y la canción dice, caminar sintiendo en mis pies la playa, el aire que sopla recio en mi cara es la libertad que hoy al fin me abraza. O las que se llevan falsos desengaños y siento tu mirada que me llega al alma. Y después dice, como la brisa es tu amor tan recio, oh, como un destello de calor que me quema, ¿no? Así es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? En el mail decía, yo estaba caminando y mis pies estaban en la playa. Yo sentía el aire y yo estaba esperando la ola perfecta para tirarme y que esa ola me lleve porque yo no quería saber nada con la vida. Pero en ese momento me llegó la notificación, escuché tu canción y sentí la brisa del Espíritu Santo. Yo siento la brisa del Espíritu Santo acá. ¡A ver ustedes! Wow, un fuerte aplauso para ustedes porque el Espíritu Santo se desata como Él quiere. ¡Que siga la fiesta para el Rey! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que gritarlo bien fuerte. ¿Estamos listos? ¡A ver! ¡Ugo! ¡Oh! ¡No se escucha! ¡Uno, dos, tres! ¡Ugo! ¡Oh! 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 Chao, yo me voy. Caminar sintiendo en mis pies la playa, el aire que sopla recibe en mi cara, es la libertad que hoy al fin me abraza. El sol que refleja rayos de esperanza, olas que se llevan falsos desengaños, y siento tu mirada que me llega al alma, ¿sabes qué? Estoy pensado que soy un loco enamorado de ti, como la brisa es tu amor, tan fresco, como un destello de calor, que me quema. Como la brisa es tu amor, y lo quiero, como un destello de calor, que me quema. ¡Usted! ¡Oh! 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 Caminar sintiendo en mis pies la playa, el aire que sopla recibe en mi cara, es la libertad que hoy al fin me abraza. El sol que se llevan falsos desengaños, olas que se llevan falsos desengaños, y siento tu mirada en mi vida. El sol que me llega al alma, estoy pensando que yo soy un loco, suelto aquí en Tucumán, y desesperado. Como la brisa es tu amor, tan fresco, como un destello de calor, que me quema. Como la brisa es tu amor, y lo quiero, como un destello de calor, que me quema. Como la brisa es tu amor, y lo quiero, como un destello de calor, que me quema. Como la brisa es tu amor, como un destello de calor. Como la brisa es tu amor, que me quema. mi alma, eres el agua que sacia mi ser, Jesús la fuente inagotable de vida, en ti mi vida puede ser feliz, quiero un estruendo sentir en mi ser, una explosión que desparra mi alegría, como aquel día de pentecostés que tu viento sople, como la brisa es tu amor tan fresco, como un desecho de calor, que me quema un té, y lo quiero, como un desecho de calor, que me quema, como la brisa es tu amor Espíritu Santo wow, yo quiero encender el fuego, vamos a mi me dijeron que les gusta mucho la cumbia ¿les gusta la cumbia? no vamos a tocar cumbia, porque para tocar cumbia hay que bailar ¿quieren bailar? por acá ay, ¿quieren bailar? pero para bailar hay que hacer lío, en ese rincón tiene que explotar ¿acá? ay, se me hace que va a haber lío, pastor, se van a desarmar las sillas, pastor, va a haber lío, está tremendo ¿por acá? ¿quieren bailar? el año que viene estamos organizando, junto con todo el equipo, un concierto por provincia, para levantar un altar de adoración a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de una manera diferente ¿vio que es diferente? pero yo creo que en el cielo hay fiesta en esta noche y ando buscando coristas para cuando vengamos a Tucumán ¿quién se animaría a ser corista por acá? a ver, wow, es muy fácil, es pero súper fácil, yo creo que podemos llenar el Teatro Mercedes Sosa cantando ¿lo practicamos? 1, 2, 3 y... quiero, 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 Espíritu Santo, quiero arder de nuevo una eternidad contigo allá en el cielo y siento, siento que ha llegado el momento de encender el fuego ha llegado el momento de que el fuego se encienda ¿va? ¡Hey! no sé que el blanco negro son las decisiones hoy tengo grises dentro de algunas opciones si tengo todos los colores en mi vida que mi creador pinte mis días si la verdad me duele es porque se revela si la mentira engaña más vale que salga si hay una pena hoy será mejor que valga Algo habrá que hacer quien decide ¿Sabes quién decide? Yo decido Quiero, quiero, quiero Espíritu Santo, quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento de encender el fuego Y todo Tucumán lo baila, lo baila, lo baila Si hay cenizaje es señal de que hubo fuego Y esta llamita es mejor que no se apague Hoy me decido y no me quedo en el amague Espíritu Santo, arde Si la verdad me duele es porque se revela Si la mentira engaña más vale que salga Si hay una pena hoy será mejor que valga Algo habrá que hacer y Tucumán dice Quiero, quiero, quiero Espíritu Santo, quiero arder de nuevo Una eternidad contigo allá en el cielo Y siento, siento, siento Que ha llegado el momento de encender el fuego Cumbia Aquí hay pura adrenalina Este fuego no quema Este fuego purifica Aviva el fuego que hay en mi ser Estoy ardiendo como una zarza Es este río que se rebalsa Difícil de explicar, difícil de explicar y entender Aviva el fuego y hazlo otra vez No sé si alcanzará mi alabanza Me baja de la cabeza a los pies Solo te miro Y Tucumán dice Quiero, quiero, quiero Espíritu Santo, quiero arder de nuevo Quiero, quiero, quiero Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento Fuerte Quiero, Espíritu Santo, quiero arder de nuevo Una eternidad contigo allá en el cielo Siento, siento, siento Que ha llegado el momento De prenderse fuego Y la manito así Quiero encender el fuego Y todos gritan Quiero, quiero, quiero Ahora sí Todos con las manitos vienen acá arriba, acá arriba, acá arriba Todos, todos De la primera a la última Vamos a abrir las piernas un poquito Vamos ahí, eso Hagan el lugar al que está al lado Las flexionamos, las flexionamos Ahí, así, así Eso es Y lo que vamos a hacer es muy fácil Dos, tres Ven conmigo Es como que Como que están El baile del Robocopas en alguno Dirían en República Dominicana Tú tienes flow Es como que Hay que Si estuviera mi hermano Juan Carlos me diría Tenés que surfear la ola Es como si estuviera en una tabla de surf Blandito A ver, todo blandito Un, dos, tres Una vez más Yo me subo a mi barca y me voy Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta noche Que no sea la última vez porque Ha sido precioso adorar al Señor juntos Que Dios les bendiga Me subo a mi barca Y me voy Y a no ser Hice así Subo a mi barca y doy Un giro a mi corazón Subo a mi barca y voy Hacia nuevos rumbos Subo a mi barca y sé Que tu viento sopla aquí Subo a mi barca que Que contigo voy mejor El que la sabe lo dice He decidido ir por más He decidido no dejarte ir Y te pedí una vez más Que de mi barca no te bajes He decidido ir por más He decidido Y no he fingido ni cantar Por eso sigo Subo a mi barca Subo a mi barca y doy Un giro a mi corazón Subo a mi barca y doy Hacia nuevos rumbos Subo a mi barca y sé Que tu viento sopla aquí Subo a mi barca que Que contigo voy mejor Y Tucumán que tiemble He decidido ir por más He decidido no dejarte ir Y te pedí una vez más Que de mi barca He decidido ir por más He decidido Y no he fingido ni cantar Por eso sigo Subo a mi barca y doy Yo te digo Subo a mi barca y doy Ven conmigo Subo a mi barca y doy Yo te digo Subo a mi barca y doy Hey Súbete a mi barca Maneja el timón de mi vida Cura las heridas Que no queden marcas Que sea solo tu amor que la barca Cuando viene el temor y me asalta Y la tempestad Sacude mi barca Hey Bajo ven Sube ya Siento que la nave se arpa Oh Subo a mi barca y doy Contigo Te quiero conmigo aquí Oh Ven Sube conmigo a la barca Oh 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 Vamos a hacer una cosa. ¿Quieren escuchar más? La verdad que ha sido un privilegio compartir acá. Qué tiempo más bello, más lindo, precioso. Pero pueden suscribirse al canal de YouTube, van a ser de muchísima bendición. A Spotify, iTunes, dicen todas las plataformas digitales. En cualquier parte, en Internet. Si usted dice, ay, pero yo no entiendo eso, Gabriel. Dígale al hijo, al nieto, al vecino, al hermano, no hay forma de errarle. Pero allá al final trajimos remeras. Si usted dice, este fuego purifica, lléveselo plasmado aquí en el pecho, en la camiseta. Miren qué linda que está. ¿Le gusta? ¿La quiere? Agarre su celular ya, ya mismo. Y si tiene Internet, los jóvenes tienen Internet, yo lo agarro por 30 segundos acá mientras el piano suena. Hacemos algo de música, lo que sea, no sé qué. Pero yo voy a fijarme, el primero que me entra acá en Instagram y me empieza a seguir, se lleva esta remera. Me deja, me deja, sí. Gracias. Vamos, vamos, a ver, vamos, vamos. A mí me está llegando, ¿eh? Lo voy a actualizar ahora mismo, actualizo esto. A ver, a ver, a ver, no se me actualiza, no se actualiza. Me pueden seguir como Gabriel Bazán Oficial. Ahora sí es más fácil, vamos, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién entró primero? Se me actualiza, se me actualiza. A ver, está Regi 5480, Agos Amado, Nadia Gabriela Godoy, Cami Brigham, Mitrejo, Bellezaja, Saraz, Aleluya, Gloria a Dios. El primero es, correctamente, impresionante. Lu H Cajal, guión bajo 19. Que pueda ser luz y que el fuego purifique a otros corazones. Guau. Me encuentro aquí en la ciudad de San Miguel de Tucumán y me han recibido con tanto amor, con tanto cariño. Hay un pueblo que manda saludos a todas las redes sociales de Iberoamérica. Aquí está, llama de fuego y poder. La familia Escuches, gracias. Mira qué lindo. Y por acá también, allá, allá, allá. Y nos vamos afuera porque está explotado este lugar. Mira allá afuera. Guau. En el año 2015, una gran mujer de Dios, la profeta Cindy Jacobs, fue a la ciudad de Salta. Y ella, cuando subió al altar, a la plataforma, yo estaba tocando el piano, acompañando. Me apasiona adorar al Señor y en mi iglesia sirvo al Señor como cada uno de los que estamos aquí. Cada uno en su iglesia sirviendo al Señor más allá del profesionalismo con el que trabaja cada uno. Cuán importante es servir en la casa de Dios, ¿no? Por gratitud. No lo hagan por dinero, háganlo por gratitud, por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Y esta gran mujer de Dios sube a la plataforma y dice, ¡qué lindos están aquí! Porque ella habla fuerte. Y la primer palabra que ella dice, Dios me dice, el cielo quiere que se cante aquí. Y yo dije, ¡gloria a Dios! Y ahí Dios me habla. Y vio esas charlas de tres milisegundos, porque parece en una eternidad con Dios. ¿A nadie le pasó eso alguna vez? Es tan rápido, pero parece que pasó toda una eternidad. Una discusión, una pelea, una reconciliación, una pelea de vuelta y una reconciliación de vuelta. Y yo dije, ¡qué lindo! Dios traerá nuevos músicos a la iglesia. Y el cielo quiere que se cante en esta casa. Y el Señor me dice, no, 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 no entendiste lo que te dije. A mí me decís, Señor, ¿cómo lo entendí? La señora lo acaba de decir. Y la mujer de Dios vuelve a decir, el cielo quiere que se cante aquí. Y cuando dice aquí, yo sentí una trompada en el pecho, como muchos la sintieron ahora. Y el Señor me vuelve a hablar y esa charla de vuelta. ¿Ahora entendiste dónde quiero que se cante? Y ahí yo entendí, el cielo quiere que se cante aquí. Voy a usar una frase que capaz que sea de algún santo. Predica todo el tiempo y si es necesario, habla. Y esto quiere decir que tus actos, tus hechos, tus pies, tus manos, tus ojos, tus oídos, prediquen todo el tiempo y si es necesario, habla. Pero donde vayas, que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Que donde te muevas, seas como Daniel, con un espíritu superior. Que el rey Darío terminó diciéndole, Daniel, en el foso de los leones estaba él. El Dios a quien tú sirves, te ha logrado salvar. Ahora, Daniel trabajaba para el rey, no servía al Señor. Pero como trabajaba para el rey, lo hacía como para el Señor. Y el rey Darío se había dado cuenta que Daniel le estaba sirviéndole a Dios. Entonces, en tu trabajo, que la gente diga, ¡Ay, José, a ese Dios quien tú sirves, que te pueda rescatar de este lío que estamos pasando! Eso es predicar, eso es el cielo cantando en la ciudad de Tucumán. Que donde vayas, seas un pequeño Cristo. Un cristiano es un pequeño Cristo en esta tierra. Sé ejemplo, sé testimonio. Canta, salta, grita, pero que tu alabanza sea soltada y que llegue a los cielos. No me expliqué bien. Canta, baila, salta, grita. Da chiflidos, da celebración, pero que tu alabanza llegue a los cielos. Que tu alabanza llegue. ¡Vamos! Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer estar aquí en esta noche. Vamos a levantar una alabanza que llegue al cielo. ¡Uno, dos, tres! El cielo quiere que se cante aquí. La gracia de mi Dios se ha desatado ahí. Y ahora no me canso de adorarle. El cielo quiere caer hoy aquí. Yo no soy aquel que se lo va a impedir. Por eso quiero que se escuche mi canción, tu canción. Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. El cielo quiere que se cante aquí. Y la gracia de mi Dios se ha desatado ahí. Y ahora no me canso de adorarle. El cielo quiere caer hoy aquí. Yo no soy aquel que se lo va a impedir. Por eso quiero que se escuche mi canción, tu canción. Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Se escucha una nueva canción que viene desde mi interior. Surge con sonrisas de amor, suelta alegría al corazón. Se escucha una nueva canción que sale desde este lugar. Surge con sonrisas de amor. Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo. Salta, grita, porque la ha cambiado tu lamento en baile. Canta, canta, baila, suelta una alabanza que llegue hasta el cielo. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, te adoro, te exalto. Vamos, 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 que tu alabanza llegue a los cielos. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo a ti sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, yo bendigo a cada persona aquí presente. Creo que al comenzar esta semana veremos tu gloria, tu poder, obrando a nuestro favor. Gracias, porque donde había tristeza trajiste gozo. Donde había depresión, desánimo, tu gozo nos trajo fortaleza. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, porque en medio de la enfermedad, hoy tú te has glorificado y hoy hay sanos. Hoy hay sanidad en medio de tu pueblo. Si había problemas de huesos, de reuma, de ortoporosis, de vista, de cáncer, de la columna. Problemas en el vientre, ahora en el nombre de Jesús. Tú los hiciste desaparecer. Cuando tu pueblo te adoró, oh, tú te manifestaste en medio de ellos. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra, toda la alabanza. Y con toda nuestra voz te levantamos esta adoración. Al que está sentado, él es como lo amamos. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Y disfruta que somos libres, somos libres, por tu sangre, libres hoy. Que somos libres, somos libres, por tu sangre, libres hoy. Libres hoy, libres hoy.